La Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria apuesta por potenciar la investigación en las disciplinas de la fisioterapia y la logopedia, ofreciendo un máster universitario de avances en neurorehabilitación de las funciones comunicativas y motoras. Este máster está orientado a aquellos alumnos con interés en permanecer actualizados en su profesión, en cuanto a los procedimientos y métodos de la investigación aplicada a las personas con patología neurológica. También para aquellos profesionales que quieran dirigir su carrera hacia la tesis doctoral. El título ofrece una comprensión más profunda de los avances de la investigación en neurorehabilitación, que permite al alumno aplicar el conocimiento científico a su práctica clínica en este campo. La integración de la investigación con la práctica clínica favorece una mayor calidad de los servicios de salud y una mejor y más rápida implantación de los avances científicos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurológicas. Para alcanzar los objetivos de este máster, contamos con un equipo docente, con una amplia trayectoria investigadora y clínica y con un reconocido prestigio en el ámbito de la neurorehabilitación. ¡Gracias!